Hola de nuevo chicos, seguimos con los vídeos relacionados con las aproximaciones. En el vídeo anterior os explicaba cómo aproximar a las decenas. Pues en este vídeo os explicaré lo mismo, pero cómo aproximar esta vez a las centenas. ¿Qué es aproximar a las centenas? Aproximar a las centenas sería que nos vendría dado un número y tendríamos que buscar la centena más próxima a ese número. Sí, lo vamos a ver ahora con los ejemplos. Os he puesto la regla escrita, que os la voy a leer, que sería, para aproximar a las centenas nos fijaremos siempre en las decenas. Igual que cuando aproximábamos a las decenas nos fijábamos en las unidades, pues en este caso, para aproximar a las centenas nos fijaremos en las decenas. ¿Qué tenemos que ver en las decenas? Tenemos que ver que si la decena es menor que 5, aproximaremos a la centena que ya nos viene dada. ¿Qué quiere decir? A la centena que nos viene ya en el número, justo al lado de la decena. ¿Sí? Que sería la centena inferior. Si la decena es mayor o igual que 5, lo que haremos es aproximar a la centena superior. Esta es la teoría, esta es la regla, pero lo vamos a ver con ejemplos que será mucho más fácil. Entonces, os he puesto aquí. Primer ejemplo. 427. Aproximamos a la centena. Como he dicho en la regla, lo que nos tenemos que fijar es en la decena. Vale, esta decena es el número 2. ¿Es menor que 5 o mayor o igual que 5? Menor que 5, ¿no? O sea, el 2 es menor que 5. Por lo tanto, aproximamos a la centena menor, que es la centena que nos viene dada. ¿Qué quiere decir menor? Pues aquí, en el 427, quiere decir que el 27, el 427 estará entre el 400 y entre el 500. Pero como el 2 es menor que 5, el número más próximo será el 400, no el 500. Así que lo redondearíamos así. Vale, seguimos. Mira, voy a hacer este para que veáis otro ejemplo diferente. No, este ya está bien, porque nos fijamos en la decena. Vale, 387. Nos fijamos en la decena, que es un 8. En este caso, el 8 es mayor que 5. 8 es mayor que 5. Así que justo sería el caso contrario. Como la decena es mayor que 5, aproximamos a la centena superior. O sea, en lugar de aproximar a 300, sería 400, ¿vale? Nos da el mismo resultado, pero veis que son números totalmente diferentes. O sea, 427 aproximando a la centena da 400. Y este que es menor, 387, también aproximando a la centena, también nos da 400. ¿Sí? Seguimos con este, 252. Miramos la decena, 5. 5 es igual a 5. O sea, sería esta regla. Si la decena es mayor o igual que 5, en este caso es igual que 5, aproximamos a la centena superior. O sea, el 252 está entre el 200 y entre el 300. Pero como tenemos que aproximar a la centena superior, sería 300. 500, ¿sí? Vale. Vamos a este. Aquí os he puesto un número de 4 cifras, pero es igual, porque os pueden hacer aproximar a la centena con un número de 4 cifras, pues seguramente para liaros más, pero puede pasar. Así que, ¿qué hacemos? Pues la unidad de millar no le hago ni caso, la dejo ahí. Yo me fijo en las decenas, que es lo que tengo que mirar. En este caso, la decena es 2, 2 es menor que 5. Por lo tanto, como es menor que 5, aproximamos a la centena que ya nos viene dada, que es el 3. Así que, 1.328 aproximando a la centena sería 1.300. No pondríamos 1.400, porque el 28 está más cerca del 300 que no del 400. ¿Sí? Y vamos a hacer aquí 2 más, porque al final ya veis que esto funciona de la misma forma. 425. Nos fijamos en la decena, que es el 2. El 2 es menor que 5. Por lo tanto, tendremos que aproximar a la centena que ya nos viene dada, 400. Así que 425, la aproximación sería 400, ¿sí? Y ahora os he puesto este, porque este es un poco diferente, delicado este número. 990. Nos fijamos en las decenas. Un 9. El 9 es mayor que 5. Por lo tanto, tengo que aproximar a la centena mayor. Pero, ¿qué pasa? Que la centena aquí es un 9, o sea, es 900. ¿Cuál sería la siguiente centena después de 900? Sería 1.000. O sea, aquí añadiríamos las unidades de millar. O sea, que en este caso, para aproximar 990 a la centena, lo que tenemos que hacer es escribir 1.000, que al final es una unidad de millar. Pero lo tenemos que hacer así, porque no puedo poner 900, porque el 9 no está tan cerca del 900, está más cerca de 1.000, que es el siguiente. O sea, que en este caso sí que utilizamos las unidades de millar, que esto es el típico ejercicio que os puede salir en un problema, o sea, en un control o en un examen de aproximaciones. ¿Sí? Bueno, espero que lo hayáis entendido. Veis que funciona de la misma manera que las aproximar a las decenas, es siempre igual. Lo único es ir practicando. Yo en la web, unprofesor.com, os he dejado un montón de ejercicios para que practiquéis. Y si tenéis alguna duda, pues siempre me podéis preguntar. Nos vemos en la siguiente clase.